Hola, buenas tardes a todos. Me presento rapidito, soy Andrada Napolitano, soy subcoordinadora del Centro de Estudiantes de Idiomas Modernos y hoy estamos con ustedes y con la profesora Michelle Hayek para traerles una charla de redacción y ahora que los invitamos a participar activamente ya sea con el micrófono abierto o por el chat porque la charla es interactiva y les prometo que les va a encantar y van a aprender muchísimo así que sin nada más que agregar, le subo el foro a la profesora. Bueno, hola, hola, gracias por estar interesados la verdad es que me motiva muchísimo que tantas personas estén interesadas en este tema porque sí creo que es algo súper importante. Entonces, bueno, hablar un poquito acerca de esto creo que siempre es necesario porque, bueno, la verdad es que todo es mucho más sencillo de lo que se cree, ¿ok? Y eso es lo que vengo a contarles. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, voy a estar haciendo algunas preguntas, a ver qué me contestan para que juntos también vayamos explorando esto de cómo redactar adecuadamente. Pero yo quiero comenzar con una anécdota personal. Mi abuelo materno, que fue un gran académico, decía, si quieres conocer a alguien realmente, lee algo que haya escrito. Y wow, de verdad que a mí estas palabras me marcaron. Y creo que a mis estudiantes de inglés tres se los he dicho cuando van a comenzar a redactar los ensayos. Pero, en fin, es que en la escritura se reflejan los intereses, los pensamientos, los sentimientos de quien escribe. Si nos ponemos a ver desde las palabras que se escogen hasta cómo éstas se construyen en oraciones y luego estas oraciones se van armando en párrafos, se ve claramente reflejado el vocabulario, el uso del lenguaje y el estilo propio de quien escribe. Es así como quien escribe abre una ventanita que permite que quien lo lea pueda asomarse, mirar o conocer lo que hay en esa cabeza, en esa mente, lo que hay en su mente. Entonces, al pensar en cuál será el propósito de la escritura, inevitablemente viene a mi mente los propósitos de la literatura. Y es que sí, la lectura y la escritura van de la mano. Y es que básicamente podemos resumir el propósito de la escritura en los mismos cuatro propósitos de la literatura. Y a mis estudiantes de literatura siempre les digo que el propósito de la literatura es entretener, informar, compartir una reflexión, persuadir o convencer acerca de algo. Y es que todos estos propósitos aplican a la escritura. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué debemos apuntar en la escritura? ¿Quién me quiere decir algo? ¿A qué debemos apuntar en la escritura? Ajá, Katherine. Bueno, profe, yo creo que hay que apuntar a atrapar al lector y a que entienda lo que nosotros queremos expresar, por lo menos en la introducción, en la primera línea, que capte eso primero. ¡Bravo! Esa es la respuesta. La respuesta es obtener la atención del lector. Y una vez que se tiene la atención del lector, pues a mantenerla. Y eso ya es un reto en sí mismo. Un súper reto. Porque se sabe que hoy en día el lapso de atención de una persona ha disminuido considerablemente. Porque estamos bombardeados de estímulo exterior que impiden una concentración. Porque una concentración no es otra cosa que un esfuerzo sostenido. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder sostener ese esfuerzo porque me veo bombardeado por estímulos externos, bueno, mi atención disminuye. Y si usamos un ejemplo como puede ser Instagram, por ejemplo, ¿no? Si un post es largo, largo porque ahorita se leen, se ven posts bastante largos, ¿ustedes lo leen completo? ¿Qué me pueden decir? Sí, Angibel. Angibel, si no es interesante o si no es de un tema que me pueda interesar, no, lo leo, la verdad. Algunas veces sí, no, no. Bueno, la verdad es que depende. Yo también creo, como me lo estás diciendo, ¿no? Pero si la respuesta es no, no, como fue varias que leí aquí en el chat, Ajá, si no me atrapa el primer párrafo, no, depende mucho, absolutamente, depende. Yo no lo leería, si no me atrae lo primero que veo, totalmente de acuerdo. En ocasiones ya el título no atrae, absolutamente, así sean personas que sigues, y si sigues a esas personas es porque te interesa su contenido. Pero si la respuesta es no, como fue muchas, como han sido varias, ¿a qué creen ustedes que se debe? Bueno, ya solamente con la imagen en el post, como está diciendo Bárbara, puede ser hasta suficiente, sí. Pero si entonces tengo la imagen y empiezo y veo el texto y digo, esto está larguísimo, ¿por qué no lo leo? ¿por qué no lo leo? Quizá el tema es interesante, quizá despierta mi curiosidad, quizá me invita la imagen a querer saber más. Ajá, ¿pero qué pasa? Dime, Isabela. O sea, yo solo quería mencionar que siento que las redes sociales han promovido como estímulos instantáneos. O sea, realmente lo que te cautiva tiene que ser algo muy llamativo, así sea un sonido muy, sabes, un sonido muy llamativo, colores muy llamativos, como para tú poder tener tu atención al 100% en eso. Y las palabras generalmente, al menos aquellos quienes no saben apreciarlas, no son ese recurso, ese, o sea, llamativo. Las palabras tienes que aprender como a sentirlas, a experimentarlas, no sé si me entiendo. Claro, claro, perfectamente, y de eso vamos a hablar, precisamente. Estoy de acuerdo, Luz, la imagen es distractora, absolutamente. Y si tomamos, por ejemplo, el teléfono y le damos a Instagram, que uno va scrolling down, moviéndolo para abajo, mientras vas leyendo el texto, a lo mejor ya se une con la siguiente imagen y ya eso te distrae, absolutamente, ¿no? Ahora, bueno, y además entonces, eso que estás diciendo, Jessica, ya eso es importantísimo. El tema de que si, ah, entonces a lo mejor la imagen no es coherente con el texto, y entonces me pongo a pensar y digo, ¿qué tiene que ver? Ya ahí, pum, perdí la atención. Pero si vamos a hablar de la redacción, y no solamente de Instagram ni de redes sociales, podemos tomar como ejemplo Twitter, que es, o sea, básicamente redacción. Si no, o sea, si no lo leo completo, al considerar al texto como texto, las palabras, me atrapan, me envuelven, me capturan, no solamente me distrae la imagen, no solamente, entonces lo que tengo que considerar es si el texto como tal me atrapa, me envuelve o me captura, y si no, ¿por qué no? Entonces, háganse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiere alguien que escribe? ¿Qué es lo que quiere alguien que escribe? Dime, Brittany. Llegar a la persona que lo lee. Bueno, llegar a la persona que lo lee, exactamente, sí, pero para llegar a la persona que lo lee, algo debe pasar primero, ok, transmitir un mensaje, compartir un mensaje, sí, sentirse escuchado, va más cerca de lo que yo tengo en mente. Carlos Sandoval, ¿tienes la mano levantada? Sí, ya, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Antes, con respecto a su anterior pregunta, creo que lo que una persona que escribe está buscando es que el mensaje que transmita se ha escuchado y al mismo tiempo asimilado. Sí, sí, y para que eso ocurra, bueno, también manifestar sus sentimientos, ajá, Anguibel tiene su mano levantada. Yo pienso que lo que un escritor quiere, aparte de compartir un mensaje, es generar un impacto en la persona que lo lee. Ok, todas esas respuestas son correctas, sí, pero para llegar a todo eso, hay un principio básico. Una persona que escribe, lo que quiere es que lo lean. Tan simple como eso, que lo lean. Para que cuando lo lean, todo lo que ustedes manifestaron ocurra. Para que cuando lo lean, se sienta escuchado, siente que transmite sus pensamientos y sentimientos, produzca un impacto. Todo lo que ustedes dijeron, se logra solamente si la persona, si el lector lee, lo lee. Si no, no llega. ¿Entienden? ¿Por dónde vamos? Ok. Sí, profe. Ok, ok. Entonces, al pensar en el contenido que sí logra mantener nuestra atención, hagámonos la siguiente pregunta. ¿A qué se debe? ¿Por qué sí leo un texto largo, corto? ¿Por qué lo termino de leer? ¿Por qué lo leo? Carlos. Carlos. Ok. Lo que yo pienso es que si una persona termina de leer un texto, en el caso de que sea extenso o largo, es porque es por algunas razones. Uno, de que toque un tema interesante. O dos, de que si no toque un tema totalmente interesante para el lector, esté redactado de una forma en que se sienta atraído. ¿Por qué? Por supuesto. Todo eso es cierto, porque es interesante, porque me llama la atención, porque resuena conmigo, porque me interesa. Esa, exactamente, Carlos y Alejandro acercándose a esa respuesta, porque el texto presenta una redacción impecable. Porque me puede parecer interesante al principio el tema, me puede llamar la atención, pero si no está redactado de manera impecable, no lo termino de leer. Mi atención, ¡plup!, se apaga. Off. ¿Ok? Absolutamente. ¿Y cómo me hago, y cómo me hago, o sea, a ver, Alejandro, tú estás diciendo que el tema puede ser interesante, pero ¿cómo me expreso? Absolutamente. Exacto. Pierde coherencia. Todo eso es necesario considerar para una, ah, bueno, eso lo vamos a hablar, Nicola. Todo esto es necesario para una redacción impecable. Pero, hay dos cosas que hasta ahora quiero que tengan súper claras, que son a lo mejor más sencillas, más simples de lo que uno cree. Ok, bueno, exacto, entiendo lo que están comentando en el chat. Ahora, lo que quiero que entiendan hasta ahora, que es mucho más sencillo de lo que podemos tener en mente, es, ¿qué es lo que quiere alguien que escribe? Que lo lean. ¿Qué es lo que hace que una persona me lea de una oración a otra hasta así completar el texto completo? Es una redacción impecable que lleve al lector de la mano, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la cuestión ahora? Bueno, ¿cómo lograr una redacción impecable que obtenga y sostenga la atención del lector de principio a fin? Ajá, es aquí, es aquí, a donde llegamos. Bueno, para lograrlo, se deben seguir tres preceptos básicos. Se los voy a poner sencillito, súper, súper simple. Porque estos tres preceptos básicos que debemos seguir para alcanzar una redacción impecable, son los mismos que quiero aplicar en esta charla, por cierto. Que son, número uno, claridad. Número dos, precisión. Y número tres, autenticidad. Si nosotros seguimos estos tres preceptos, vamos a lograr una redacción impecable. Y gracias a una redacción impecable, vamos a lograr mantener la atención del lector de principio a fin. Entonces, ¿qué quiero decir con claridad? Bueno, con respecto a la claridad, la clave está en la sencillez al momento de escribir. Mantenerse simple es el camino. No se deben sobrecargar las ideas, ni utilizar palabras, expresiones, o sinónimos rebuscados. Se deben mantener las ideas limpias, sin repeticiones innecesarias o redundancias. No se tiene que repetir la idea para que quede clara. Porque lo que se pretende es que se entienda aquello que se escribe. Entonces, no hay la necesidad de repetir. Además, el lector, además, que el lector comprenda que lo que lee, a ver, que el lector comprenda lo que lee, hará que se mantenga su atención a lo largo del texto. Si el lector no está comprendiendo lo que está leyendo, ya se distrae, ya tiene que hacer a lo mejor un esfuerzo adicional en tratar de entender o buscarle el sentido a las palabras, entonces tengo que ir para atrás y volver a leer para completar esta idea. Y eso definitivamente no contribuye a mantener la atención, que ya de por sí es escasa en el lector. Entonces, es indispensable que escribamos de una manera clara para que quien lee comprenda lo que está leyendo. De esa manera se garantiza la atención del lector. Con respecto a la precepta número dos, es la precisión, ¿no? Entonces, es indispensable evitar ambigüedades. Ambigüedades gramaticales y ambigüedades semánticas. Esto también va de la mano con la claridad y para elaborar o incorporar el precepto de la precisión en nuestra reacción, voy a recomendarles como cinco elementos, cinco, sí, cinco elementos que se deben seguir. Número uno, una construcción gramatical simple. Leí sujeto, verbo, predicado, complemento. Esa como número uno. Número dos, el uso correcto de la puntuación, de los signos de puntuación. Los signos de puntuación son los que marcan la entonación y el ritmo que se debe seguir para que el texto que estoy leyendo sea comprensible. ¿Ok? Número tres, que esto me lo habían dicho antes, una ortografía perfecta. Perfecta. Las palabras tienen, a juro, que estar escritas correctamente. La ortografía dice muchísimo del escritor. Y de verdad, que si nosotros estamos leyendo cualquier cosa, una palabra mal escrita, ciertamente no va a contribuir a mantener la atención del lector. Más bien, es un gran distractor. Como cuarto punto, les digo la propiedad. La propiedad garantiza la precisión porque la propiedad se refiere a utilizar las palabras con su verdadero significado. No el que yo creo que es. Es el que es. Punto. Y como número cinco, sí creo que es indispensable una sólida estructura. Es esencial para que un texto sea preciso, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial. Porque una estructura sólida asegura que el texto cumple con los lineamientos. Esto es el momento de escribir, de sentarme a redactar. Seguir una estructura sólida me garantiza que lo que escribo, el texto cumple con los lineamientos determinados para cumplir, pues, también con la intención que busca ese texto. Y con respecto a el precepto número tres, que es la autenticidad, me refiero a que el texto que estamos redactando debe aportar algo novedoso. A ver, debe aportar información de interés, debe aportar un entretenimiento original, o debe aportar consideraciones controversiales, o reflexiones profundas. Fíjense, todo esto es parte de lo que son los propósitos de la escritura, ¿no? Informar, entretener, compartir una reflexión, persuadir o convencer. Pero que sea auténtico, ¿no? Entonces, dentro de esta novedad, esta novedad debe estar presentada, debe estar enmarcada en un estilo propio, que me identifique a mí como escritor, porque las palabras están viniendo de mí. Como dije al principio, las palabras vienen de mi mente, ¿ok? Las palabras vienen de mí, de mi ser auténtico. Entonces, estas palabras que se escriben para producir un texto, cualquiera que sea, se convierten en una voz. En una voz que le habla a la persona que está leyendo. Entonces, esta voz es personal, tiene que ser propia, auténtica, así como nuestra voz al hablar. Muchas veces nos pueden reconocer por nuestra propia voz cuando hablamos y no nos están viendo. Sobre todo, bueno, Edi, debo confesar que yo he desarrollado un poquito esa habilidad, sobre todo en esta modalidad de clases en las que de repente estoy presentando algo y no los veo, y entonces, si me hablan, ya voy reconociendo las voces. Entonces, así debe ser nuestra voz al escribir, nuestra, que nos identifique, que venga de nosotros. Yo pienso que tomar en cuenta estos tres preceptos al momento de redactar va a hacer que el contenido sea claro, preciso y auténtico. Y en otras palabras, se puede lograr una redacción impecable, lo que va a hacer que se logre mantener la atención del lector a lo largo del texto. ¿Ustedes qué piensan de estos tres preceptos? ¿Están de acuerdo? ¿Le agregarían o le quitarían alguno? ¿Qué piensan ustedes de estos tres preceptos de claridad, precisión y autenticidad? ¿Qué piensan ustedes de estos tres preceptos? Ok. Fíjense que al ser tres, son fáciles de recordar. Y es lo que yo estoy buscando con esta charla. Que ustedes, al finalizarla, bueno, ¿y qué fue lo que dijo la profe? Ya no me acuerdo. Hablamos de Instagram y de los posts largos. ¡No! La verdad es que quiero resumirlo en que entiendan tres preceptos básicos. Claridad, precisión, autenticidad. Y ahorita, bueno, me tomo mi tiempo en explicar cada uno. Pero si los mantienen estos tres, por lo menos en su mente, al momento de redactar, les garantizo que van a poder por lo menos escribir lo que quieren decir. Entonces. Ok. Bueno, qué bueno, Alejandro. Me alegro. Sí, definitivamente. Porque como estamos trabajando con la atención del lector, porque lo que queremos es que nos lean, tenemos que tomarlos en cuenta, estos tres preceptos. Porque a eso es a lo que estamos apuntando. Porque, nuevamente, si volvemos, ¿qué es lo que quiere una persona que escriba? Bueno, pues que lo lean. Entonces, ¿a qué debemos apuntar para que nos lean? Bueno, pues a mantener la atención del lector, porque ustedes mismos se dieron cuenta cuando les hice la pregunta de los posts largos de Instagram. No los leo completos, si no están bien escritos, si de repente se va por las ramas, porque no hay un esquema, porque... A ver, todo lo que les he explicado esta aula. Entonces, con base en esto, quiero compartir unas consideraciones, ¿no? Estaba pensando, bueno, ok, tengo estos tres preceptos, pero para redactar quiero comentar sobre esto y quiero también escuchar sus opiniones con respecto a estas consideraciones. Claro, por supuesto, Carlos, es esencial tener conocimiento de lo que se escribe. O sea, tú no te... No puedes... O sea, me gustan estos tres preceptos porque realmente te das cuenta que si no tienes dominio del tema que estás escribiendo, no puedes ser claro. Por ejemplo, no puedes ser preciso y no puedes ser auténtico. Claro, es ahí también un problema o un mito de la redacción, Nicola, que es que, bueno, puede ser un poco controversial, sí, porque se piensa que mientras más rimbombante, complejo, profundo yo estoy explicando o escribiendo algo, bueno, más conocimiento tengo de lo que digo y he llegado a pensar que es exactamente lo contrario. Si yo lo puedo decir de una manera simple y sencilla para que todo el mundo me entienda, quiere decir que yo lo entiendo. Entonces, al final, es un mito. Sí, Isabel. Con respecto a eso de la simplicidad, yo también siento que cuando uno está leyendo un libro y hablan de cosas como que son increíbles, de forma simple, genera como más impacto. O sea, por lo menos, no sé si es el mejor ejemplo, pero hay un libro que se llama El Perfume, la historia de un asesino y es el libro la forma en la que describían la forma en la que describían el asesino, bueno, los actos del asesino y como las ocurrencias que él tenía con las mujeres que mataba. O sea, la forma en la que lo describía te parecía más bizarro el hecho de que el escritor lo estaba redactando de una forma tan directa. Entonces, eso también como que le agrega, mientras más directo más impacto le estás dando a tu escritura. Por supuesto, porque entonces los adornos no distraen. Exactamente, Nicola, esa frase a mí me encanta. Si no lo puedes explicar con palabras simples, entonces es que no lo entiendes. Porque tú puedes entender lo complejo y lo complejo te lleva a lo simple. O sea, a ver, al revés, lo simple te puede ir llevando a lo complejo, pero cuando tú entiendes la parte básica, puedes elaborar y construir sobre ella. Eso es en todo, al momento de expresarte tanto oralmente como en la escritura. Lo que pasa es que el foco ahorita de esta charla es cómo redactar apropiadamente, adecuadamente. Y sí, y por eso es que me interesa que casi que se tatúen en el cerebro estos tres preceptos, porque determinan todo, claridad, precisión y autenticidad. Entonces, les comparto las consideraciones generales y también me van comentando qué opinan, ¿no? La audiencia, determina el abordaje de la escritura. ¿Ok? Sí, Manuel. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si esto ya lo habían comentado porque me conecté un pelín tarde, pero estoy totalmente de acuerdo con estos tres fundamentales de la reacción. pero algo súper importante para mantener la tensión que yo trato de pensarlo también cuando estoy escribiendo es pensar en quién va a ser mi audiencia. Exacto. Por ejemplo, cuando tomas un post de Instagram, bueno, puede estar, es algo muy amplio, puede ser cualquier persona, pero si tú tienes más control sobre quién va a ser tu audiencia para una determinada redacción, eso hay como que saber capitalizar eso y sacarle el máximo y ver el lenguaje, las palabras, los sinónimos que vas a usar, todo porque es esencial para lograr esa tensión. Totalmente, es, por eso es que lo puse como la primera consideración, la audiencia, aunque estés escribiendo un post de Instagram que puede ser muy, muy amplio y te puede leer mucha gente, igual, al sentarte a escribir tienes que tener una audiencia en tu mente, ¿ok? Entonces, esa audiencia que puedes tener en tu mente, aunque no tengas la certeza de quiénes son, te puede, o sea, hace como que te preguntes ¿para quién escribo? ¿Quién va a leerme? Entonces, las respuestas a estas preguntas son las que me van a dirigir, son las que me van a dictar cómo debo redactar mientras considero los tres preceptos básicos que los voy a nombrar all over the speech, ¿ok? Claridad, precisión y autenticidad, ¿ok? Entonces, yo puedo aplicar esos tres preceptos considerando a mi audiencia, siempre. ¿Ok? ¿Preceptos? I'm sorry. Sí, Manuel. Sí, en base a eso, o sea, que siento que a veces nos enfocamos mucho en querer parecer como quizás más sabios, no sé si es la palabra, o sea, mostrando palabras y resuelta que estás hablando con unas palabras que no eres tú, no es auténtico que es lo que veníamos hablando. Quieres usar unas palabras para demostrar otra cosa que no eres y al final no terminas ni atacando a la audiencia porque terminas hablando extraño y tampoco te estás demostrando tú cómo eres. Totalmente, estás forzando tu propia voz. Tal cual. Entonces, al forzar tu propia voz no eres tú y además eso como que agota, agota, o sea, eso es insostenible. Sí, exacto, no es una reacción que vas a disfrutar como escritor. Para nada, entonces no se hace sostenible y eso también se refleja en tu producto, ¿no? porque además yo creo mucho en lo que es la energía, ¿no? Y entonces la energía que aportamos a nuestro producto que es el texto también viene como de nosotros. Mientras más auténtica es esa energía, más clara es nuestra voz. Entonces, al forzarla no se hace sostenible, al pretender algo que no somos, entonces esa energía está como como rarita. Diego. Buenas tardes, profe, y bueno, a todos los que están aquí. Bueno, sí, eso es lo que yo comentaba anteriormente que era la pretensión, ¿no? Suena pretencioso algunos textos que uno lee a veces y uno lo siente, ¿no? Con las primeras palabras, el primer párrafo, uno ya dice, ya va, o sea, me estás hablando del tema como tal o quieres demostrar algo más. Entonces, a veces uno peca de, bueno, de querer sonar como usted dice, ¿no? Rimbombante para demostrar algo y al final se pierde, bueno, se pierde en ese montón de palabras la idea y no estás haciendo nada. Es así, es así, porque hay una energía y esa energía se capta, se siente totalmente. Bueno, la segunda consideración que tengo es la escritura es una expresión. y como expresión la escritura es un arte, ¿ok? Y su desarrollo, el desarrollo de este arte de escribir se alcanza únicamente a través de la práctica, práctica, práctica y más práctica. Isabela. Profe, con lo que estaba hablando de la simplicidad de nuestra redacción, sí, a mí me gusta porque quizás a veces me estresa estar buscando en Google de si conectores así difíciles y estar buscándoles el significado, pero por ejemplo, hace poco hice un trabajo de química y la profesora me puso uso términos más profesionales, el texto estaba un poquito rudimentario, creo que fue lo que me puso y me quedé así como ay, bueno, eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante, ahí depende de la audiencia, fíjate, ¿ok? y si tu audiencia entonces es un profesor porque estás presentando un trabajo, quizá entonces parte de los lineamientos, aún cuando uno mantiene la simpleza y la sencillez, ahí viene la precisión como el uso apropiado de las palabras, entonces hay ámbitos en los que realmente se hace necesario bueno, utilizar palabras más profesionales, entonces hay que aplicar un poquito ese discernimiento, otra cosa, simpleza o sencillez no significa un nivel inferior, uno puede tener un vocabulario profesional o términos profesionales siempre y cuando se dirijan a la audiencia adecuada y al mismo tiempo mantenerse simple en la construcción gramatical en cómo yo comparto la idea, ¿ok? Ojo con eso. Sí, Alejandro. Todo lo que dice siento que aplica bastante bien al caso de un escritor que empecé a leer hace poco llamado Haruki Murakami. ¡Ay, me fascina! Sí, me encanta. Bueno, yo leí un pequeño prefacio o una obra suya que escribió y hablaba que en las primeras dos novelas que elaboró lo que hizo fue escribirlas en inglés a pesar de que no era su idioma materno y no era como tan bueno en él porque quería orientarse más hacia la sencillez entonces a pesar de que no tenía como que ese rango de expresión que tenía en su idioma normal al hacer las oraciones tan simples hacía que todo llegase directo y pudiera comunicar la idea de la forma más bueno directa posible totalmente y de hecho eso es lo que yo siento cuando he leído novelas de Haruki Murakami que es como si me estuviera hablando me es fácil leer es un maestro increíble bueno porque es que realmente la escritura es una expresión es un arte que se desarrolla a través de la práctica tenemos al maestro Murakami y a muchos otros pero eso no significa que nosotros no seamos capaces de desarrollar un texto claro preciso y auténtico con una redacción impecable pero eso lo vamos a lograr a través de la práctica es lo que quiero que se den cuenta no es que uno nace con esta habilidad esta habilidad se desarrolla se aprende uno puede tener facilidad uno puede tener inclinación y sin embargo necesita mucha práctica para realmente llegar a una redacción impecable ¿ok? entonces consideración número 3 la lectura y la escritura van de la mano esto también se lo digo muchísimo a mis estudiantes la lectura y la escritura van de la mano mientras más leemos mejor escribimos ¿por qué? porque se enriquece nuestro vocabulario porque se manifiesta vemos de primera mano la importancia del buen uso de los signos de puntuación porque leer se convierte en una guía para redactar por ejemplo si estamos trabajando en una tesis hay que leer muchas tesis para ver entender cómo están escritas si estamos trabajando con ensayos o artículos pues hay que leer muchos ensayos y muchos artículos si queremos escribir un currículum o una carta de presentación pues hay que leer currículums y cartas de presentación no con el objeto de copiarlos sino para aprender de ellas y en esa lectura encontrar nuestro propio estilo encontrar nuestra propia voz y poder manifestar esa autenticidad que es parte de los tres preceptos de una redacción impecable no les parece que la lectura y la escritura van de la mano claro que sí claro entonces por supuesto claro es así bueno pues me encanta que estén de acuerdo porque entonces esto es una invitación a que creo que eso está completamente ligado a lo que creo que está completamente ligado a lo que había mencionado antes de formar tu propia voz en el sentido de que así que como usted puede reconocernos la voz también se puede reconocer la escritura de una persona y esa escritura de una persona se va formando justamente en base a lo que uno va leyendo y uno va como repilando las cosas que a uno le va gustando de otras personas y va haciendo con su propia mezcla su propia su propio brú vas agarrando de aquí de allá y vas creando tu propio estilo porque además mientras agarras de aquí y de allá también le añades cosas tuyas propias o sea pasan por un filtro tuyo personal entonces eso es enriquecedor precepto número cuatro no sorry no precepto consideración número cuatro la organización la organización es clave para mantener el foco y no perderse e irse por las ramas ok es así Victoria de acuerdo la clave cuando uno va a sentarse a redactar considerando los tres preceptos es mantenerse centrado ok si pierdo el foco me fui por las ramas ni hablar de la atención del lector se va por las ramas conmigo y abandono aquello ya está ok entonces la organización es fundamental por lo que siempre voy a recomendar el uso de un esquema esto aplica para trabajos de grado ensayos artículos como ejemplos de escritura académica y también para seguir la estructura propia de la escritura empresarial ¿no? es decir en la escritura empresarial aquellos estudiantes que han cursado inglés 2 se habrán dado cuenta lo importante o inglés 5 departamental se habrán dado cuenta de la importancia que tiene respetar los encabezados o el contenido de cada párrafo o sección eso es indispensable para que la redacción sea impecable y además para que te lean porque si no hay una organización se pierde la atención del lector y simplemente no te van a leer y no se va a cumplir el propósito o la motivación de quien escribe que es que lo lean otra consideración porque ya perdí la cuenta es la elaboración de un borrador yo personalmente creo que un borrador tiene que ser parte del proceso de la redacción porque poner en blanco y negro nuestras ideas nos va a llevar por el camino de obtener la claridad la precisión y la autenticidad entonces un borrador en el que nosotros podamos ir anotando ideas moviendo esta la pongo de primero esta la pongo de segundo y después adecuándolo a un esquema es parte del proceso es decir es algo que tiene que ser parte de la redacción no es que yo me voy a sentar y yo voy a redactar un texto impecable a la primera bueno a lo mejor sí pero no siempre pasa así por lo que tener un borrador siempre es como bueno ensayo y error para después entonces tener el producto final impecable otra cosa que también considero importantísima para la reacción es la lectura en voz alta bueno aquí además que yo cuando estoy ahorita así en sesiones de meet o zoom o hablando por teléfono yo no sé por qué hablo durísimo imagínense cuando yo tengo que corregir un trabajo o leer algo de mi tesis que estoy haciendo bueno yo creo que me oye toda la vecindad porque realmente exactamente proofreading pero pero en voz alta yo leo en voz alta aquí en mi casa todo el mundo se entera de lo que yo estoy leyendo de lo que estoy tratando de corregir si estoy por ejemplo de jurado de tesis la leo en voz alta y todo el mundo se entera porque es que de verdad siento que cuando me escucho cuando me escucho me doy cuenta si están bien los signos de puntuación si las palabras son las adecuadas si si las oraciones me van llevando la una a la otra si fluye fluye porque eso es lo que yo quiero que fluya exactamente todo lo que me están escribiendo qué piensan ustedes ustedes han hecho esta práctica de leer en voz alta claro totalmente el tono del ese o sea cuando lo vas leyendo entonces ay ya va aquí me falta una coma o no 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 esta palabra o aquí debo meter otra idea o por ejemplo me faltó una palabra yo creía que la había escrito y no bueno a quienes no lo han puesto en práctica se los recomiendo leer o o si tienen a otra persona que lea lo que escribieron ¿no? siempre de repente si hay otro par de ojitos que lean ahí más o menos a ver también pueden dar un aporte súper significativo pero si no hay quien lo lea o no está disponible o no tiene tiempo bueno leanlo ustedes mismos en voz alta escúchense y dense cuenta eso es una súper recomendación bueno Yesenia recomendadísimo otra consideración escribir no es hablar ¿ok? cuando nosotros pensamos en las destrezas de la lengua a ver Carlos bueno claro claro me parece que es importantísimo uno ciertamente tiene que realmente sí buscar lo que lo que lo que está o sea asegurarse que lo que está escrito es lo que se quiere decir excelente que bueno que también lo practicas bueno otra consideración es que escribir no es hablar aunque escribir y hablar es parte de producción producimos el lenguaje cuando hablamos producimos el lenguaje cuando escribimos escribir no es hablar ¿ok? a la escritura no la acompañan los gestos o el lenguaje corporal ¿ok? ni la entonación al escribir solamente contamos con el uso de las palabras por eso es que debemos ser precisos y claros y auténticos porque debemos procurar que cada palabra que está en el texto cuenta ¿ok? no es que yo la quito y el sentido no cambia no, no, no es que esta palabra tiene que estar aquí para darle el sentido que yo quiero darle a esta idea entonces escribir no es hablar hay ciertas diferencias obviamente y es que escribir no es redactar tampoco ¿ok? porque escribir yo puedo escríbeme aquí un momentico la receta escribe aquí el número de teléfono escribe aquí un mensajito escribe aquí escribe acá todos sabemos escribir pero es que redactar redactar implica un proceso de organización de ideas que requiere sentarse con concentración no es que ay yo voy a escribir aquí como si estuviera escribiendo un journal no, 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 no eso es escribir yo puedo escribir un diario yo puedo escribir una carta pero redactar es diferente redactar ya implica este proceso de organización de ideas que requiere a juro concentración y recuerden concentración es un esfuerzo sostenible bueno esas son mis consideraciones ¿hay alguna otra que ustedes quieran compartir? yo quisiera hacer una pregunta relacionada a escritura en inglés y escritura en español ¿qué tips nos pudiera dar para o sea cosas que pudiéramos tomar en cuenta al momento o sea porque la reacción en inglés es distinta obviamente a la del español o sea más allá de temas por ejemplo puntuación y cosas de esas hay cosas que varían entonces ¿qué recomendaciones nos pudiera dar para que no apliquemos cosas por ejemplo del español en el inglés y del inglés en el español ok bueno ajá sí eso ok o sea como que diferencias así que usted note de 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 la redacción en español y la redacción en inglés sí sí fíjate por ejemplo la redacción en inglés es una redacción mucho más directa es una relación mucho más simple las las oraciones en inglés son mucho más cortas de hecho una oración larga en inglés está considerado prácticamente como un error gramatical en español bueno aunque eso ha ido cambiando un poco la escritura en español es un poco más densa y es un poco más elaborada ok en ciertos niveles y en ciertas formas porque ya voy a ir allá ahorita que quiero hablar un poquitico acerca de la escritura académica pero que aplica para los dos idiomas para inglés y español pero lo más importante y eso se va desarrollando si son estudiantes de idiomas se va desarrollando a través de la carrera o también depende del nivel de dominio que tengan del inglés considerando que el español es la lengua materna pero básicamente el tip es que piensen en la lengua que están produciendo si ustedes están escribiendo en español piensen en español mi recomendación es que lean en español y entonces se va como calentando la mente en el idioma español y entonces fluye mucho más fácil y se hace también más amable el proceso de sentarse a redactar igual si es en inglés por ejemplo si estoy en inglés tres y tengo que hacer investigaciones para escribir un ensayo mi sugerencia siempre va a ser busquen el material en inglés ay me quedé pegada yo no no ah ok ok yo también la escucho bueno entonces continúo lo que quiero decir es que siempre el input venga en la lengua que voy a utilizar para el output me parece que puede hacerlo más amable como estaba diciendo y el switch está dentro de la cabeza lo que pasa es que ese switch lo determina el nivel de dominio del inglés en este caso ok pero si tengo un alto dominio un dominio avanzado del idioma inglés sugiero es conectarme con el idioma y pensar en el idioma para poder producir en el idioma ok ahorita que estaba hablando de la puntuación y de la longitud de de los parques de las oraciones por ejemplo y de las oraciones a mí me o sea por ejemplo yo me acostumbre a escribir con oraciones cortas de hecho yo trato de no usar incluso o sea si puedo no usar un punto y coma prefiero o sea trato de usar siempre que puedo usar el punto o sea obviamente cuando se debe usar se usa pero un punto y coma es divino no 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 trata de incorporarlo porque de verdad que un punto y coma puede ser muy necesario sí incluso pero no sé por qué yo mentalmente cuando o sea si puedo delimitar la oración y o sea inconscientemente y puedo ponerle el punto lo pongo bueno si se ve bien si considero que se ve bien lo pongo claro y es algo que me traje al español uso en el español cuando escribo a veces después me le digo parejo como seco o sea como que estoy siendo como tajante y cortando las cosas es porque estoy como haciendo todo así más corto bueno pero es que también eso también acuérdate que vamos a hablar del estilo ¿no? y de lo auténtico a lo mejor ese es tu estilo al escribir y mientras quieras decir lo que quieres decir ahora a quien le tiene que gustar es a ti cuando tú y eso y eso es un aspecto importantísimo que debo incluir también en las consideraciones me tiene que gustar lo que escribo me tiene que gustar cuando yo escribo un ensayo y lo voy a leer o sea me tiene que gustar cuando yo estoy preparando un artículo o una presentación me tiene que gustar entonces claro tú dices bueno este es mi estilo porque yo quiero ser más directo más tajante o oye será que estoy siendo un poco seco quizás puedo porque bueno también uno puede cambiar uno puede mejorar dentro de lo que considere entonces bueno es percatarse de esos detalles pero todo también va a depender de tu audiencia del tema y y para eso es que sugiero que lo leas en voz alta para ver oye ¿cómo puedo decir entonces esto si siento que estoy sonando muy seco? y eso va como como puliendo el estilo y a eso precisamente es a lo que me refiero cuando digo que la redacción una redacción impecable se alcanza a través de la práctica a eso se llega no es que se nace con eso entonces es la práctica también que te va haciendo y durante esa práctica tú ves también como como tu escritura evoluciona porque vas incorporando nuevas cosas porque te vas nutriendo también de de otros de otros de otras fuentes que que van bueno cambiando un poco esa autenticidad que que es parte de ti que es parte del proceso de aprendizaje de crecimiento que todos tenemos a lo largo de nuestra vida no es que ay ya no sé ya no soy estudiante ya no aprendo más no 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 aprende hasta que se muere gracias a Dios entonces quedó claro ok ok buenísimo y también y también ya último tenía otra que a mí me gusta mucho cuando escribo el uso de o sea meter dentro de la oración comas para aclarar o sea para comentar o sea por ejemplo el día de hoy Manuel coma que es el hijo de Leopoldo coma y sigo con la oración por ejemplo así este uso mucho eso y el otro día me estaba preguntando porque estaba leyendo estaba diciendo cuándo se debe usar los guiones o sea meter algo entre guiones y cuándo usar las comas para hacer esas aclaratorias esos comentarios bueno el guión o son lo mismo el guión se utiliza en inglés el guión no lo vemos en español Carlos tú ibas a comentar algo al respecto que vi que levantaste la mano no no profe no continúe ok ok exacto sí lo que está diciendo aquí a nivel es que se llama así a una frase entre comas es un inciso por ejemplo el guión puede ser sí una especie de inciso y como te dije se utiliza mucho más en inglés que en español es mucho más común su uso en inglés y sirve eso para para aclarar o para elaborar un poquito una idea que no es que sea estrictamente necesaria para la comprensión de lo que se está leyendo perfecto gracias no sabía eso que en español no se usa o casi no se usa mucho menos la verdad es que casi no lo veo en español bueno lo que quiero también decirles un poco es que tanto estos tres preceptos como las consideraciones aplican para la escritura académica y para la escritura empresarial ¿no? la la escritura la escritura académica pretende demostrar conocimiento explicar un proyecto o una investigación convencer que una teoría que estoy exponiendo es la correcta ahora la escritura empresarial ¿qué pretende? pretende transmitir una información para alcanzar alguna meta o reportar el progreso de un proyecto empresarial o reportar cualquier inconveniente u obstáculo que impida lograr los objetivos que se trazaron o reportar alguna queja o solicitar información acerca de clientes productos y servicios ¿no? pero como dije en el primer punto de las consideraciones la audiencia determina el abordaje de la escritura entonces debemos preguntarnos eso ¿para quién escribo? y en el caso de la escritura académica podríamos decir que la audiencia son profesores y estudiantes que evalúan o examinan o exploran un trabajo una investigación una propuesta académica y en este caso la evidencia de una profunda investigación es indispensable para acreditar nuestro trabajo y aquí muchas veces se verá entonces apropiado el uso de términos específicos y profesionales porque estamos pensando en nuestra audiencia pero lo más importante aquí es el uso y la aplicación de las normas APA es esencial ¿no? porque a través de las normas APA no solo se demuestra que hemos investigado que hemos buscado información sino que también se comparten esos enlaces que pueden servir de referencias para próximos trabajos académicos entonces se convierten en una fuente de información súper valioso en el caso de la escritura empresarial ¿quién es mi audiencia? mi audiencia es un jefe un superior mis colegas subordinados clientes proveedores entonces aquí nos damos cuenta que la audiencia es mucho más variada ¿no? por lo que entonces hace sentido que en la escritura empresarial se sea obligatorio mantener una estructura organizada que garanticen que se cumpla entonces el cometido si es un currículum debe tener tal y tal y tal y tal sección si es una carta de presentación debe tener el encabezado de esta forma el primer párrafo debe decir esto el segundo esto y el tercero esto ¿ok? entonces para lograr una redacción impecable en cada una debo separarlas o sea debo entender cuándo estoy haciendo una escritura una cuando estoy en una escritura académica o cuándo estoy en una redacción empresarial ¿no? y entender cuál es el propósito de cada una que busca para adecuarlo y bueno para finalizar les digo que la redacción es una habilidad que se trabaja se practica se aprende y se desarrolla no se nace con esto hay que sentarse a escribir hay que experimentarla para entender que lo que se quiere a través de una redacción impecable es que el texto sea fácil de leer y difícil de olvidar ¿ok? que marque un impacto sí y es así como espero que haya sido esta charla ¿ok? fácil de entender y difícil de olvidar para que apliquen lo que aquí escucharon y logren alcanzar entonces esta redacción impecable para que sea clara precisa y auténtica para que de esta manera logren mantener la atención del lector de principio a fin ok déjame leer aquí lo que está escribiendo lo que escribió Gannett ¿cómo podemos diferenciar si no estamos redactando bien o si por el contrario hay una falta de comprensión por parte del lector teniendo presente que no todo el mundo se toma el tiempo para leer bien bueno la verdad gracias Yesenia la verdad es que a ver en las consideraciones compartí que el leer en voz alta cuando uno se escucha puedes examinar si realmente estás diciendo lo que quieres decir si las palabras que estás utilizando son las apropiadas si los signos de puntuación están colocados correctamente ok si el lector no lee bien ya es problema del lector ok tú como escritor o lo que quieres lograr es una buena redacción tienes que ocuparte entonces de la claridad de la precisión y de la autenticidad ya el lector viene con su propia carga y si y si el lector tiene bueno problemas de comprensión lectora el el escritor no se los puede resolver entonces bueno ya ahí consideramos también nuestra audiencia para quien escribimos no sé si si me expliqué o respondí a tu inquietud ganet Diego profe ganet hizo una una muy buena pregunta que justamente era la que yo iba también bueno a preguntar ahorita al final de la clase que pasa si cumplimos todas esas consideraciones que usted dice o que dijo bueno en toda esta presentación y la persona simplemente decide que bueno que estamos mal yo sé que usted dice que ya depende del lector pero la cosa o sea cuando vamos a ponerlo de esta forma cuando ya pasa a ser algo más subjetivo que que académico o de forma o de estilo que pasa si a esa persona no le gusta tu estilo lo digo porque bueno en todos estos años en la universidad he visto casos donde una persona me dice que está bien otro profesor me dice que no le gusta y que ponga una coma o que no le gusta tal palabra o que ponga otra palabra entonces llega un punto donde ya uno dice ok ya va ya va yo estoy mal yo o es simplemente algo subjetivo y que me aportaría este toque subjetivo así como uno pudiese hacer en esos casos bueno eso eso lo entiendo perfectamente y ciertamente sí tienes razón porque a ver depende de tu audiencia en este caso vamos a poner un profesor que está evaluando porque si estoy escribiendo para que me lean bueno mira también tengo que ver quienes me están entendiendo quienes no y entonces ahí también me da una medición pero si es un profesor por supuesto que mientras más profesores leen tus trabajos o tus escritos obviamente cada quien tiene su propio estilo y cada quien tiene como una como un estándar personal un estilo personal bajo el cual seguía entonces bueno a qué a qué recurrir a las reglas gramaticales por ejemplo con el uso de las comas a las reglas gramaticales no es que ay a mí me parece porque aquí cuando yo leo mira hago una pausa entonces ahí debería ir una coma pero ya va yo puedo hacer una pausa pero entre sujeto y verbo no hay coma entonces ahí no va coma por ejemplo entonces o si estoy redactando en inglés bueno yo tengo que saber que las que una coma sola una coma solita no es suficiente para unir dos independent clauses para unir dos independent clauses yo necesito coma plus a coordinating conjunction a juro la coma sola no es suficiente como tampoco sería suficiente un coordinating conjunction para unir dos independent clauses entonces ahí hay una regla gramatical con respecto a la puntuación siempre es importante ir a la regla gramatical y eso también bueno respetando el estilo es importante que quien evalúa un trabajo a ver explique de un feedback claro de cuál sería entonces cuál es el problema y cuál podría ser una solución ok si es con respecto al uso de determinada palabra porque esta palabra no aplica y estaríamos considerando la precisión porque esta palabra no es a lo mejor yo creo que esa palabra significa una cosa que realmente no significa entonces a ver hay muchas palabras que tienen como ese doble juego entonces ¿qué es importante? bueno ser muy específico al momento de dar una retroalimentación con una corrección entonces yo creo que como estudiantes ustedes tienen el derecho de preguntar bueno ¿qué me quiere decir con eso? ¿cómo lo puedo mejorar? ¿qué es lo que lo que no le está ya después de que haya pasado por el filtro de la claridad precisión y autenticidad? porque obviamente en cuestiones de estilo siempre va a haber alguien que tenga una sugerencia o una mejor idea siempre siempre entonces bueno también aplica el discernimiento ¿qué tomo yo de aquí? ¿verdad? ¿qué es realmente de aquí? lo que lo que necesito yo tomar para aplicarlo y lograr entonces el objetivo de mejorar la redacción si eso es lo que se pretende ¿ok? estoy leyendo la pregunta de Yesenia sí bueno claro me imagino que eso pasa en la parte académica y en la parte empresarial y bueno nuevamente yo sí creo que estarían en el derecho de preguntar ok bueno si es una cuestión de estilo o sea es identificar la forma y el fondo y siempre sugiero ir a las reglas si es una escritura empresarial bueno hay unas reglas de contenido en cada párrafo mientras eso esté ahí si yo lo expresé en una oración compuesta o en una oración compleja ya eso es una cuestión de estilo o en una oración simple entonces discernir de parte de ustedes que pueden tomar para para nutrir su redacción y que es una cuestión de estilo que pueden considerar o sea no porque sea ese es su estilo y este es el mío ya lo van a tachar uno puede estar abierto a consideraciones y aún así decir bueno pero igual esta es más mi voz tiene que ver completamente con el tema de la audiencia porque o sea si se puede mantener la voz propia pero por lo menos si estoy en un campo empresarial creo que debería tratar de ser aún más directo o sea lo más directo posible porque en el ámbito empresarial bueno el tiempo es dinero o sea y uno necesita encontrar la información lo más rápido posible y resolver los problemas lo más rápido posible exactamente de acuerdo Diego si exactamente lo que dice Manuel es cuestión de quizás la persona a la que va a dirigir el texto pero en un caso por ejemplo académico que es el que estoy hablando exclusivamente ya ahí depende tu nota ya la nota es lo que a uno le importa ahí y ahí es cuando ahí es como usted dice esa lucha de estilo uno se adapta uno tiene que adaptarse también y me ha pasado que bueno corrigieron tales cosas y ahora bueno ya me sé adaptar al profesor y lo escribo a la manera que a esa persona le gusta entonces uno sacrifica un poco de sí mismo para bueno llegar a una nota en específico porque uno tampoco quiere bueno raspar la materia ¿no? siento que si hay siento que a veces es difícil corregir estas cosas de estilo cuando uno tiene uno muy propio y pasa ya cruza la línea de subjetividad y de bueno esto a mí me gusta porque sí y porque yo lo he visto así y siento que eso creo que es la parte más difícil de escribir y bueno de llamar también la atención de la audiencia y todo eso en general absolutamente y te entiendo perfecto pero te recuerdo como estudiante tienes el derecho de preguntar bueno ¿cómo lo puedo mejorar? o ¿a qué se refiere con esta sugerencia? o ¿qué me quiere decir con esto? ok y número dos y número dos también tienes que tener en cuenta que hay lineamientos básicos propios de la escritura si tú estás escribiendo una tesis un trabajo de grado por ejemplo tú debes evitar el uso excesivo de adjetivos ok tú debes evitar el uso adjetivo de un lenguaje emocional por ejemplo tú debes mantener una redacción clara y aquí prácticamente se busca en la redacción de una tesis que es en español Manuel oraciones directas y un lenguaje sencillo más bien se evitan oraciones complejas ¿por qué? porque yo estoy en una investigación y en una tesis yo estoy más bien como describiendo un proceso entonces hay preceptos o hay lineamientos que son inherentes al tipo de trabajo que estoy haciendo un ensayo por ejemplo puede ser más flexible sin embargo también un ensayo obedece a una estructura súper específica entonces bueno sí porque no es no es un diario lo que estoy escribiendo o no es un artículo libre entonces también hay que adecuarse a las reglas por eso es que te digo vea las reglas no solamente las reglas gramaticales vea las reglas cómo escribir una tesis adecuadamente cómo escribir un ensayo adecuadamente cómo escribir un artículo adecuadamente y mientras tú tengas eso claro eso contribuye a tu claridad a tu precisión y a tu autenticidad porque no me parece justo que sacrifiques tu voz tu estilo tu autenticidad por complacer ahora bien bueno en caso de ser necesario entiendo que como estudiante te importa tu nota y lo respeto 100% pero no es del deber ser entonces vuelve a los lineamientos esa es mi sugerencia ¿tienen alguna otra pregunta observación comentario? ahorita no estoy dictando electivas la última electiva que dicté fue hace algún tiempito ya y estaba más orientada hacia el área de literatura en inglés que es lo que lo que bueno que es mi área ¿no? en el área que yo coordino y en el departamento de lingüística son las las asignaturas que que dicto principalmente pero creo que hay no sé si hay alguna electiva de escritura creativa puede ser no sé bueno sería cuestión además también de proponerlo hay una que es de procesos creativos exacto pero en español si existe la electiva ah ok ok gracias Isabel yo tenía la idea ok ah bueno Alejandro te vas a ir enterando de estas cosas siempre bueno saldrá información mientras que que estés interesado en ver bueno verás algo que que te acomode bueno yo estoy muy contenta de de haber tenido toda esta audiencia tan tan nutrida y y espero de verdad que que bueno que que se recuerden de todo lo que les dije Daniel así como ya estamos cerrando yo también le quería dar las gracias a todos por venir y participar que yo creo que la profesora va a coincidir conmigo cuando hay este tipo de interacción en charlas clases la información queda por supuesto mejor bueno gracias gracias a usted profesora por darnos esta información que es importantísima no solo en el ámbito académico y empresarial sino en toda nuestra vida nuestra vida y si si quieren volver a ver algo de la charla la vamos a montar en youtube yo les voy a pasar el link por el grupo y también vamos a montar un pequeño resumen como post en instagram en la cuenta de idiomas de la escuela de idiomas bueno me parece excelente eso es todo gracias como siempre mil gracias profesor gracias a ustedes gracias por la invitación yo esto lo disfruto muchísimo siempre que pueda colaborar con ustedes lo haré feliz y bueno de verdad que los felicito por esta iniciativa así que bueno me encanta verlos y que estén muy bien gracias chao igual profe gracias chao profe gracias por todo gracias chao profe gracias por todo gracias chao chao